Carolina Pascual está trabajando duro para estar en la final de la Copa de Málaga y en el Mundial que se disputará aquí en Alicante, a muy pocos metros de aquí. Lógicamente si se termina el pabellón que está construyéndose, pero el esfuerzo de toda la federación con Amparo Galvis, su presidenta, a la cabeza, supongo que será enorme para que una ciudad como Alicante, que tiene tanta raicambre dentro de la gimnasia rítmica, no se quede sin ese Mundial. Amparo Galvis Pues este sí que es uno de los ejercicios nuevos de Carolina, ya montaje nuevo con las existencias del código incluidas. Y como decíamos Carolina, que es subcampeona olímpica y gimnasta de esta tierra, pues lógicamente querrá estar en ese pabellón, pero francamente las obras están en curso.